Pero vengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo. Soy Mariela Garolini. Vení, contame vos qué gracia tenés. Mariela Garolini. Tu vida te atrapó con sus movimientos, con su historia. Ya no estás pensando que es un muñeco. Hoy estoy con una persona que tiene la gracia de darle vida a ese títere. Después vamos a ver quién le da vida a quién. Él es titiritero y es Esteban Sierra. Bienvenido Esteban, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Mariela? ¿Cómo estás? Bien, un gusto mi querido Esteban, de mi corazón. Un gusto, un gusto mío. Esteban, vos sos titiritero. Yo soy titiritero. ¿Por qué sos titiritero? ¿Qué tenés? ¿Un diploma que dice titiritero? ¿Cómo es la cosa? Un poco sí. A ver, soy titiritero porque amo los títeres más allá de cualquier papel, la vida y por haber. Y forman parte de este mundo, forman parte de mi vida hace varios años. Pero bueno, también puedo decir que soy titiritero, actor e intérprete de Teatro de Objetos. Porque me formé en el Teatro San Martín. ¿En el Teatro San Martín, ese que está en Buenos Aires? ¡Guau! Sí, en Calle Corrientes. Ese hermoso teatro que ha reabierto hace poquitos años. Es una formación terciaria que, bueno, nos introduce de una manera muy linda en este arte, en este tipo de lenguaje. Que tiene tantos caminos, tantas aristas, tantas formas, ¿no? Infinitas a la vez. Viste que yo al principio te presentaba y decía que, supuestamente, vos sos el que le da la vida a ese muñeco, a ese ser. ¿Cómo le pones vos? ¿Cómo se llama? Nosotros decimos títeres o objetos, pueden ser, porque por ahí es un títere con forma más convencional, con ojos y bocas, pero también podemos agarrar una tetera o una escoba y tratar de relatar o conducir un relato a través de ese objeto que no necesariamente, como te digo, tiene ojos, ¿no? Nosotros principalmente decimos títeres, que por ahí el muñeco es más un juguete. Que, a ver, también es válido. Es como ponernos a discutir si es payaso o clown o nariz o máscara. O sea, me parece que todo es válido, pero yo, por lo menos, estoy más acostumbrado a decirle títere. Pero, como yo te decía, volviendo a la punta del hilo, yo te presenté como la persona que le da vida a ese títere. Y, en realidad, yo me preguntaba, ¿quién le da vida a quién? Por ahí es una pregunta media romántica, ¿no? Vos has estudiado, tenés un montón de cuestiones que tienen que ver con procesos, con técnicas. Pero, ¿cómo es eso, no? De repente, tener un objeto, un muñeco, un títere que está relatando una historia. En ese escenario, ¿cuántos seres hay? Vos, el títere. Vos dejas de ser vos. ¿Cómo manejás tus personas ahí arriba? Bueno, está muy bueno esto último que decís porque, hablando desde lo personal, yo creo que tengo al momento de interpretar muchos yoes. Sin duda es algo fundamental al momento de interpretar, de darle, como decís vos, vida, entidad a un objeto o a un títere. Porque no me parece menor, o sea, no es como para dejar de lado la parte poética y romántica. Porque tiene que ver, por lo menos, en lo que yo consigo como este arte, como motor, ¿sí? O como estímulo para poder llegar a esa realidad. Que eso sea algo que lo pueda creer también el que ve, el espectador, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver un poco, mucho con todo. Si nos vamos en el aspecto técnico, por ahí el que interpreta, el manipulador, pasa a segundo plano. Vuelvo a decir, esto es como lo que siento yo. Y el objeto o el títere que está frente, que está en primer plano, es quien toma protagonismo y fuerza. Y uno como que se aleja del cuerpo propio, ¿no? Que por ahí pasa que uno tiene los ojos en el objeto que manipula y cuando levantás la mirada es como que salís de ahí. Es realmente difícil por ahí de explicar, pero las imágenes son un poco eso. Sí que hay una comunicación que va y viene de quién soy yo y quién estoy haciendo que soy también, que puede ser un personaje X, ¿no? Entonces, hay un poquito de todo, de lo que uno suma con su esencia, con las herramientas que recibiste, con tu personalidad, con todo lo que te hace ser. Y a la vez lo que el objeto y el títere te condicionan, que mucho te permite, otro te impide. Por ahí uno viene y aborda un objeto, vamos a decir, con muchísimas intenciones y el objeto te dice, no, esto no lo puedo hacer. Bueno, para hacer esto te implica hacer esto. El títere trabaja incómodo también, vamos a decir, y a veces tiene una idea prepensada y no es así. También después el objeto te permite y te dice, uff, te abre un abanico de posibilidades que vos por ahí no pensabas. Y es lo magnífico por ahí de este lenguaje, que como decía al principio es tan infinito, ¿no? Claro, es como siempre que por ahí converso con artistas que tienen que ver con el teatro, sobre todo con el teatro, con esto de contar historias que están arriba de un escenario, con gente que es como vos, o bueno, en este caso son objetos. Hay como un misterio, porque uno a veces no se pregunta, ¿no? Cómo hizo la otra persona para que esa magia suceda en el escenario, ¿no? Vos decías recién que a veces un objeto a veces no te deja pensar o hacer lo que vos querías hacer. A mí me ha pasado un teatro que muchas veces hablamos con mi partener y decimos, bueno, yo estuve pensando en casa que cuando yo te diga tal cosa vos vas a hacer tal otra y de golpe llegás, vas a ensayar o vas al escenario y te encontrás con que aquello que te imaginaste, que estaba posta, que iba a salir posta, no sucede. Bueno, estás con otra persona que te da otra energía y esto también es raro porque vos estás con un objeto que supuestamente no tiene sangre, no tiene imaginación, no tiene cabeza, pero de golpe tiene una identidad y eso es magia. Este arte es mágico. Sí, ya lo creo. No tenés de repente la facilidad, no digo, es más fácil o menos fácil, son diferentes abordajes. No podés conversar, o sea, obvio que conversás con el objeto, pero desde otro lugar. Por ahí con el actor, compañero, compañera, si bien el proceso se hace trabajando no solo hay una instancia de laburo de mesa, de donde uno debate, puede como tratar de analizar el lugar de uno, del otro, de la otra, pero ir a un objeto y que te diga no, esto no lo puedo hacer por cuestiones físicas, por cuestiones del material, si es madera, si es más volátil, si es más blando, si es más duro, digo, cómo uno puede hacer un pasito más para poder llegar a hacer lo que uno quiere, o por ahí no podés y decís, bueno, me tengo que replantear la escena porque el objeto no me lo permite, la física no me lo permite. ¿Cuántas personalidades adentro de una persona y de un objeto que jamás uno lo pensaría? Creo que uno como va cuando va de espectador, vos pensás que el titiritero hace lo que quiere y no es así, ¿no? Un poco de esto, un poco de aquello. Ahí, de golpe, otra vida. Por suerte tenemos, yo digo, el permiso, se dice como que el titere es primo hermano del clown o de los dibujitos animados también, ¿no? Porque viene más o menos del mismo mundo, digo, tenemos el permiso en escena, por ahí, poder volver para atrás, de poder resolver, si en el momento sucede algo, vos sabrás, Mariela, que en función hay un montón de cosas que uno no tiene pensado y suceden. Y hay que resolver, y bueno, el titere te da el permiso, si uno lo quiere así, de que pare la escena, de que le diga a la señora que apague el celular, de que le diga salud al que estornudó, ¿viste? O que converse con uno mismo, eso creo que está buenísimo poder hacerlo parte y aprovecharlo. Y Esteban, vos preferís trabajar con títeres de determinados materiales, tus títeres los haces vos, tus guiones los escribís vos, ¿cómo es toda esa movida? O sea, Esteban Sierra va a montar una obra, ¿cómo empieza? ¿Y cómo termina? Bueno, primero que el proceso termina, termina, uno cree que termina. Nunca. Pero nunca, ¿viste? Decimos, la función está lista a la número 60, la obra. Y sobre la marcha van pasando cosas que también no te esperás, pero bueno, creo que he tenido diferentes experiencias en cuanto a un guión, desde realizarlo y pensarlo desde la dramaturgia, en diferentes casos, como con mi compañero Gelberg, que es mi director y mi colega, desde cero, desde la dramaturgia, desde el mundo que vamos a crear y luego la interpretación, y también de recibir textos y ya con otra dirección y elenco abordar desde una adaptación, ¿no? Eso un poquito desde la parte del proceso de lo que uno narra. Después, en cuanto a técnicas para hablar y materiales, si bien en la formación que tuve, tuve la materia de realización, que nos llevó con distintas profundidades, a veces más, a veces menos, las diferentes técnicas, ya sea el teatro de sombra, la marioneta que es con hilos, el bocón, teatro del títere de mesa, ¿no? Donde el titeritero siempre está situado en diferentes lugares en relación a lo que manipula, ya sea abajo, atrás, arriba, si el público lo ve, si el público no lo ve. Y bueno, los distintos materiales, como vos me decías recién, yo no soy una persona que por ahí se enorgullezca mucho de la parte plástica, sí he tenido la oportunidad de realizar mis propios títeres y llevarlos a escena, sin ir más lejos, cuando me recibo el último año, uno tiene que llevar a cabo la puesta en escena y todos los aspectos, desde la dirección, la realización, la edición musical, la escenografía, el vestuario. Y fue un desafío, sí me hizo entender o darme cuenta que me gusta estar por ahí más desde el lado del intérprete, más que en la silla de director, que también es un camino largo que uno va haciendo, formándose y desde la serie a serie a ser, entiendo. También después tener la posibilidad de elegir el camino y decir, bueno, por ejemplo, yo sé que fulano es realizador de títeres y confío en su pincel, en la época poética de su mano y su tijera y te realiza los títeres a pedido. Y eso también es una facilidad porque vos por ahí en el proceso de creación estás haciendo un montón de cosas y no te dan las manos y una vez que tenés el objeto te vas derecho a eso, a la parte de la manipulación. Entonces, yo he trabajado con diferentes técnicas, ya sea guante, que es como lo más convencional, que es el títer que viene de Italia, donde por ahí está el teatrino, el títeritero no se ve y es bastante caricaturesco esto de la cachiporra, del golpe, del salto y más directo. Después he trabajado con otras técnicas que son un poquito más complejas, para mí parecer, porque tiene otra cadencia, tiene otro tipo de ritmo, que es la manipulación directa, que es lo más cercano, para por ahí el que no entiende mucho, es un muñeco, un juguete, tipo de acción, que tiene la rodilla, el brazo, el hombro, el cuello, y uno a veces interpretando solo o de a tres, uno maneja la cabeza, otro maneja el brazo y una pierna, otro maneja la otra pierna, el brazo y la cintura, y bueno, ahí hablarnos con miradas, y es realmente un desafío que a mí me gusta mucho también encontrar en lo visual en la escena, poder ver al que manipula, a la que manipula, por ahí poder olvidarse de esa persona o hacerlo parte de la escena. La manipulación directa, como te digo, es la que más he podido experimentar y aprender de ella, así como un espectáculo infantil que tenemos en la compañía Mablan, que se llama Paddy en viaje a las diferencias, que es un espectáculo infantil, en el cual yo manipulo a partir de ese lado, arriba de una mesa, yo situándome detrás de lo que manipulo, y en este caso tengo un personaje que es manipulación directa, porque la agarro con un comando de atrás, desde la nuca, y otro que es Bocón, que es lo más cercano a lo que conocemos como Plaza Sésamo, que es lo que se le llama el Muppet, y bueno, nada, tenés infinidades de caminos, como te digo, desde el teatro de sombras, el teatro negro, las marionetas, uff, es un mundo que no termina y que uno puede seguir experimentando. Es un mundo tremendo, creo que hasta tenés que tener un estado físico tremendo, ¿o no? Sí, hay una preparación previa fundamental. Con solo la mano, los deditos, el brazo, sostener, subir, bajar, uno mueve un brazo, el otro mueve una pierna, o sea, me imagino el estado físico total, ¿no? Bueno, la voz, ni hablar. Sí, porque uno está haciendo muchas cosas a la vez. Esto de que volvemos a los yoes. Un profesor decía seis adentro y ocho afuera, que era una forma de decir que uno está haciendo muchísimas cosas. Desde disociar, por ahí, manipulando dos personajes al mismo tiempo. Teniendo una vista panorámica despierta para saber si, sin mirar con la mano, agarrás algo bajo algo de la mesa, y lo pones sin que se caiga. A la vez, previamente, todo lo que decís, la preparación física, sí, de calentar las extremidades, de calentar la voz. Fácil es llegar después de muchos años de interpretar y con una tendinitis, con contractura, ya me ha pasado. Entonces, es fundamental cómo se para uno. Dentro de esta incomodidad que te digo que el titiritero trabaja constantemente, encontrar las comodidades y sí tener una preparación previa y posterior, porque después se siente. Bueno, pero al final de todo, bueno, no le estamos robando la inocencia a los oyentes y próximamente a los espectadores, ¿no? A mí me pasó una vez que vi un espectáculo de títeres, el circo de los mendicantes, es tremendo, y de golpe, vos sabés que el muñeco, que no me acuerdo cómo se llamaba, se cayó y tuvimos muchos el impulso... Usa muletas. Claro, exactamente, usa muletas, es como un mendigo, ¿no? Y todos tuvimos muchos el impulso de ir a levantarlo, porque después conversando con otros espectadores, decís, che, pero era un muñeco, y yo quise ir a levantarlo. Para ir terminando, que ya es tarde, no le vamos a decir la hora que es a los oyentes, porque no sabemos a qué hora lo van a escuchar, pero ya es tarde. ¿Cómo invitarías vos a los oyentes a alguien que nunca vio títeres? No sé, yo siempre le pido al entrevistado que invite con el corazón, en este caso, a disfrutar de un espectáculo de títeres. No importa si es tuyo o de quien sea, ¿no? Pero como a veces tener un poquito más de amor por aquello que nos brindan los artistas, en este caso los titiriteres. Bueno, gracias, primero que nada, por este permiso. Creo que como para invitar, yo creo que retomando un poquitito esto último que decías, esta comunión que se genera con el intérprete y con los espectadores de que va más allá de si es un objeto, si tiene vida, si no tiene vida. En el momento sucede y uno hasta te puede pasar esto de querer ir a levantarlo y ayudarlo del piso. Creo que es un regalo que una persona se puede dar, ir a poder disfrutar de un espectáculo. Nosotros, gracias a la compañía en la que participo, que la vuelvo a nombrar, Esma Hablan Títeres y Espectáculos, nos proponemos el desafío de ir creciendo el público que se acerca a ver lo que nosotros compartimos desde un lado sin prejuicios, ya que muchas veces el títere está relacionado con lo infantil, que claro, es un gran lugar que nosotros tenemos de contención, pero también nos permite poder llevar a lenguajes y distintos tipos de relatos que también son para adolescentes y para adultos, así con un espectáculo de clown y objetos que tenemos, es lo que proponemos. La posibilidad de disfrutar, sin importar la edad, sin importar el relato, porque lo que te permite es viajar un poco con ese amor que vos nombrás, con esa magia que indudablemente sucede, así que sin duda cualquiera puede disfrutar y conocer muchas cosas que por ahí tenemos cerca, pero no sabemos que existen. Hay mucha gente acá en la ciudad de Comodoro, tenemos colegas de diferentes compañías que se animan a probar cositas diferentes, a traer algo más que no sea solo el cuerpo, que es una herramienta fundamental que tenemos, pero la posibilidad de contar algo con una cuchara, con una manzana, y que la gente entre dentro de este código, es un regalo que nos podemos permitir de ambas partes. Por eso yo invito al público a que se anime, a descubrir, a fascinarse, a que no le gusten cosas, a enojarse, porque el objeto puede permitirte todo eso. Ay, piel de pollo. En serio. Aparte, bueno, tengo un amor especial por vos, Esteban. Ay, qué linda, gracias. Yo feliz de compartir, perdón, las tablas, ver el proceso de ustedes, y que ahora el público se anime también a viajar al espacio, hago ese guiño, que estoy feliz de ser parte del grupo de esto que está sucediendo ahora. Eso es un paréntesis para una obra que estamos haciendo a Marte, pero eso es para otro capítulo. Un placer, Esteban, te abrazo acá a través del Meet. Lo mismo digo, gracias. Gracias por compartir, y oyentes, atentos, que Esteban Sierra está presentando espectáculos, unas historias bellísimas para adultos, para niños, así que a disfrutar y entregarnos un poquito a este juego que son los títeres. Son verdaderas historias de amor. Gracias, Esteban. Gracias, muchas gracias. Digo que tanto hace falta en este contexto que estamos viviendo poder regalarse un momentito, que a poco vamos saliendo y muchas veces no nos damos cuenta y mucha falta hace. Gracias, gracias a vos, Mariela. Este es el podcast Contame vos qué gracia tenés. Soy Mariela Garolini. Seguime en www.adnsur.com.ar